Y suéltala bonito compa Jaguar Para que la baile la familia Cervantes Ríos ¡Ándale! Ahí van mis compadritos del sonido a la sombra Allá en la Concordia Guerrero Y esta va para el sonido diamante De mi compa Pascual Allá en Houston, Texas Y grabale Recio Samuel Veneros Y con cariño especial Pa' la familia de Gante Allá en Cuerna, Baja Morelos Y del pueblo pa'l pueblo Puro emperador Y súbele Mayito Barrera ¡Epa! 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 ¡Gracias!